Capricornio, bienvenidos a mi canal, una vez más, signo de tierra, signo tan fuerte como Capricornio. Si llegaste hasta donde está Madrina Yemaya Olocum, el universo está conspirando a tu favor y tiene algo muy importante que decirte, no queremos las casualidades. Así que si estás aquí, pendiente de tu tirada porque va a haber una gran revelación, algo que vas a tener que aclarar o algo que estás investigando, algo que quieres saber o alertarte, cuidarte de alguna situación. Como bien le digo a todos mis nuevos suscriptores, esto es un mensaje, no es una tirada privada para usted, no es personalizada para usted. Capricornio son millones de personas, cada uno pasando por etapas diferentes de su vida. Así que te invito a que escuches el video totalmente gratis, las veces que te sean necesarias para poder interpretar, viste, qué pasa o por qué te salió este video que tú debes de escuchar y debes de ponerle atención. Capricornio, vamos a ver qué está pasando en tu vida y cómo poder ayudar al signo de Capricornio. La primera carta que tenemos encima de ti dice que después de tantos problemas Capricornio, no sé si tu relación puede ser Virgo o Tauro, también puede hablar de un signo de cáncer o Géminis, habla de una ganancia financiera, de un dinerito, de un dinero que va a entrar que no esperabas, viste, fue un dinero como que inesperado, habla también de unas escrituras de papeles, de documentos de casa, habla esta carta como que alguien quiere dejarte algo o alguien muy querido te dejó un testamento, algo que están escondiéndote Capricornio o tú tienes pensado hacer este testamento para tus hijos y tienes miedo que no lleguen a ellos, no sé por qué crees que tu familia es muy avaricioso, muy avariciosas, no sé qué pasa aquí, pero aquí hay una noticia inesperada, puede llegar un dinero, puede llegar una herencia, puede llegar una suma de deudas también, porque recuérdate que sorpresa es sorpresa, mala o buena, así que no sé qué es por lo que tú estás por terminar. ¿Qué tú estás por terminar? ¿Qué proceso legal tú estás por terminar? ¿Qué herencia tú estás por cobrar o que se ha demorado y no has podido cobrarla porque has tenido mucho entorpecimiento de familia que no te han dejado llegar a cobrar el dinero? También habla como de unas escrituras perdidas, una herencia, un testamento, algo que no acabas de encontrar porque te lo escondieron para poderte rogar lo que es tuyo. ¿Quiénes son hermanos, tías? Hay una gran pelea aquí entre las herencias. Sí, aquí va a haber una gran conversación, aquí hay cosas que están heredadas, oíste, también puede ser enfermedades, habla de herencia, pero habla de como de... que estas personas vengan, a ti te privilegiaron o te prefirieron, viste más. Y están celosos, porque si todos somos hijos, pues el dinero tenía que haber ido para todos, pero es que si nos ponemos a pensar, el único que estuvo ahí para esa persona fuiste tú. Los demás quieren, pero no aportaron, no hicieron nada por tu abuelita, o por tu mamá, o por esa tía. Pero el dinero sí lo quieren, pero poderla llevar al médico no pudieron. Poder estar ahí para atenderla tampoco. Entonces Dios sabe por qué hace las cosas, como siempre digo. Aquí hay una herencia o una casa, familia, un negocio, una responsabilidad que vas a tener que tener. Dice, tú tienes muchos valores, tienes el apoyo quizás de tu pareja, tienes el apoyo quizás de tu mamá o de esa persona que se murió. ¿Verdad que te lo vienes dejando todo a ti? Sí, señor. Aquí hay personas que han puesto sus influencias, se han tratado de quedar con lo que es tuyo. Han tratado de quitártelo, han tratado de demorarlo. Tu número, el 8. ¿Qué habla el 8 o quién te habla en el 8? Definitivamente, aquí viene hablando tiembla tierra. Es un espíritu totalmente con camino de la Santísima Virgen de las Mercedes. En el mundo de los santos, es la Virgen de las Mercedes, pero en el mundo de los Kumi, es Os Batalá. Puede ser, ¿por qué no? O Chanlá, o puede ser, hay algunas, o puede ser cualquier tipo de camino. Pero bueno, vamos a hablar de Os Batalá, vamos a hablar de tiembla tierra y vamos a hablar de la Santísima Virgen de las Mercedes. Todo espíritu, ¿verdad? Que pueda venir con este tipo de corrientes. Lo primero que te está diciendo aquí, este espíritu de tiembla tierra, es que tengas fuerza, Capricornio. No vayas a perder la fuerza, no vayas a tirar la toalla. Eso es tuyo, eso te pertenece a ti y le corresponde a usted porque el difunto se lo dejó a usted. Así que aquí va a haber una gran guerra. Aquí hay personas que quieren como que quitarte tu confianza, hacerte quedar mal. No sé quién quiere quitarte, quién te envidia tanto, que quiere tu lugar o quiere ser tú. Una persona que siempre te copia. Esto es una persona que toda la vida te ha envidiado. Esto es familia o una amiga de infancia, si se le puede llamar amigo a eso. En ti siempre va a haber fuerza, siempre va a haber coraje y valentía. Tú confías mucho en lo que tú puedes lograr por ti mismo. Eso te da la fuerza interior tan grande que tiene. Pero también esta carta habla de desprenderse de las cosas que te hacen daño. Dice, no te sacrifiques más, Capricornio, por personas que cuando tú tienes están. Pero cuando tú no tienes están, tratan de robarte lo que te pueda sacar de ese problema. Así que, no es familia. Aquí enfóquese, siga con su intuición que nunca le falla. Dice, siempre que tú te guíes por tu intuición, Capricornio, vas a poder lograr todo lo que quieras en esta vida. Ahora, ilusiones, sueños, tu intuición viene de la mano con tus espíritus. Vienen de la mano con tus espíritus. Ellos, hace la idea que se abrazan y dicen, dile esto a mi hijo. Y tú dices, ay, qué intuitivo yo soy. ¿Verdad? No. Son tus espíritus que están alrededor tuyo. Porque dice que aquí la persona se pone chinita, la persona se le eriza la piel. La persona siente escalofrío de vez en cuando. Siente la radiación espiritual cuando estos espíritus te están librando de Icú, Iñagayet, Yatiyá, Chelú, de cosas de brujería, ¿verdad? De macutos, de vudú, de palomayombe. Aquí han querido hacerte muchísimo daño. Han querido enfermarte, ¿viste? Han querido enfermarte. Aquí Máferefun San Lázaro, dice Máferefun, un misionero que puedan tener muchos de ustedes con caminos y corrientes de Bavaluayet. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la persona puede padecer de enfermedades o ñañaras en la piel. La persona se le puede inflamar mucho los pies. La persona le pueden salir úlceras o llagas en los pies con facilidad. ¿Viste? Aquí la persona debe de tener mucha, pero mucha precaución. No golpearse. Mucho cuidado con la diabetes. Aquí la persona tiene que tener cuidado con perder una pierna por infección o una persona que sufre de mucho dolor en los pies, inflamaciones. Puede ser también una bacteria en la sangre, capricornio, en el corazón, el disgusto. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, con los disgustos, con los hijos. Aquí tú estás esperando algo. No sé a quién tú esperas, si a unos hijos que hace mucho tiempo no ves y se lo piensas dejar todo a ellos, porque es posible también. Aquí habla que después que usted envejeció, ninguna de estas personas nunca más lo volvieron a ir a ver. Ni lo llaman por teléfono, ni quieren saber si usted está vivo o muerto. Pero usted sigue extrañando a esos hijos suyos. Habla también de que la persona tiene muchos sueños, pero gracias a la intuición que tú has tenido, viste, no lo perdiste todo. Porque dice aquí que aquí hay una persona que pudo verte engañado, que aquí hay una persona que tiene ansiedad, que tiene miedos. Aquí hay una persona que cometió un error, ¿verdad? Una persona que habló más de usted, una persona que lo desprestigió a usted, una persona que pudo haber hecho que lo votaran de su trabajo o de su casa, una persona que hizo que usted perdiera la ayuda. Y esto usted no lo va a olvidar nunca. Creo que son un enemigo para toda la vida. ¿Por qué dejas que esa mujer que va a tu casa, esa amiga de tu mujer o ese amigo de tu pareja, dejas que cree tanta cizaña en la relación, Capricornio? ¿Tú no tienes amigos? En la vida de Capricornio no existe el amigo. Existe el manipulador. Existe el que quiere tu dinero. Existe el que quiere sacar provecho de ti. Pero la amistad sincera en Capricornio es difícil de encontrar. Hay demasiada desarmonía en la pareja, falta de conexión en la relación. Estás trabajando quizás en un trabajo que es bastante pesado hacerlo porque como que se llevan mal. Es un ambiente bastante desarmónico ahí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto trae desequilibrio, ¿verdad? En la persona, en la pareja, en la relación, en el trabajo, en las amistades, en los compañeros de trabajo. Hay que tratar de tener un ambiente de trabajo más sano. Pero también hay desarmonía entre los hermanos. Hay desarmonía entre madre, padre e hijo. Hay desarmonía entre lo que tenga que ver con la pareja. Hay personas que en este signo son muy infelices porque ahora reconocen que perdieron el amor de su vida. Y que quizás el amor de su vida está con otra persona en estos momentos. Esta otra carta me habla por qué estás tan descontento con lo que está pasando, con la vuelta que está dando la vida tuya o todo esto que está pasando en tu vida. Capricornio, hay mucho descontento. Quizás escogiste más en la pareja. Son incompatibles. Ustedes se la pasan más discutiendo que bien. Así que para todas estas personas que discuten tanto en la pareja de Capricornio, si tú estás teniendo un enemigo de vez de una pareja y tú estás teniendo una persona con la que discutes todos los días, una persona con la que te fajas todos los días, ¿qué tú esperas para apartarte de esta persona? Porque acá yo te voy a decir algo, que este espíritu de tiembla tierra quiere paz en tu casa, que no hay. Quiere que tú seas feliz. Quieres que tú encuentres la tranquilidad. Quieres que tú encuentres, quizás lloras en las noches Capricornio donde nadie te ve y le dices, Dios mío, los Dumares, yo necesito paz. Tengo miedo que estos muchachos se maten aquí en la casa porque es una gritería, viven tres o cuatro gatos y parece que vivieron un edificio dentro de un apartamento. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estás totalmente desconcentrado. Ha habido tanto estancamiento ahora mismo en la vida de Capricornio que esto te ha impulsado, Capricornio, a darte cuenta de que las cosas están totalmente negativas a tu alrededor. Es decir, si vas por un trabajo, no te lo dan a ti. Si vas y aplicas por un concurso, a usted no lo llaman. Si vas y aplicas. Es que no tienes suerte. Tú estás diciendo, Dios mío, y esta mala suerte que me ha caído de momento porque es que tú no eres así. Tú no eres así. Aquí hay cosas religiosas que están tratando de hacerte daño. Capricornio, si tú te sientes cansada o cansado, si te sientes con un peso muy grande en los hombros, si te sientes triste y no sabes por qué, si sientes que en tu vida han llegado personas y lo único que han traído es dolor, tristeza, y te sientes cada vez más solo a pesar de vivir con alguien. Cada vez es más difícil la convivencia con estas personas. Ya llegó el momento de salirte. Llegó el momento de tomar una decisión y llegó el momento de ir por lo que te pertenece. Vamos a ver en la relación qué es lo que va a pasar en tu presente, tanto casado como divorciado, en la relación Capricornio. Vamos a ver en la relación de signo Capricornio. La primera carta que tengo para ti es esta. Aquí hay un sueño que comenzó, aquí hay un Capricornio que comenzó soñando, ¿verdad? Yo quería ser ingeniero, pero en aquel momento era un sueño, quizás en estos momentos es una realidad. Pero dice, si agua no cae, dice, maí, no crece. Si tú no te esforzaste por estudiar, ¿verdad? Tú no puedes decir, Dios mío, no tengo un medio arriba porque yo lo que soy, soy un constructor. Pero si usted no estudió, usted no se quiso sacrificar, usted no se esforzó, usted no puede ser ahora mismo o tener dinero de un médico, de un cirugano, de una persona que se la ha pasado estudiando toda la vida. Entonces, dile gracias a Dios por lo que usted ha sido capaz de tener en su vida. Los muertos y los santos no son culpables de tus desgracias, claro que no. Aquí tenemos un libro albedrío donde las personas pueden decidir ser o no ser. A no ser que seas una persona adoptada, una persona que no tuviste mamá, que no tuviste papá, pues bueno, esas son otras cosas y son otros problemas, no es a lo que me prefiero. Una persona totalmente en un presente consciente. Tienes objetivos, Capricornio. Vas por todo lo que necesitas. Has tomado una gran decisión, es muy personal, no la vas a comentar con nadie. Vas a tener fe en lo que necesitas para triunfar. Qué bueno. ¿Cuál es el mayor miedo de Capricornio? No lograr los sueños, no lograr sus proyectos y no lograr lo que Diosito tiene para hacer realidad en su vida. ¿Cuál es la carta que te está cruzando? Vas a decidirte, Capricornio, o una persona se va a decidir porque ya ve todo con más claridad. Aquí la persona lo ve todo con más claridad, la persona pierde el miedo. Y al perder el miedo, como vas a tener un impulso, no partas por la primera, no seas impulsivo, Capricornio, porque ahí puedes fallar. Sí puedes tener el éxito, pero vas a tener que controlar tu carácter, tu forma de pensar. Esta persona tiene muchos deseos de reclamarte algo que pensó o que se dijo y que simplemente no le gustó. Vas a recibir, esta es la carta que te está cruzando, no sé si es un compañero de trabajo, una pareja, un familiar. Viste, esta persona va a venir sincera. O a ti no te gustó algo que le vas a ir a reclamar a alguien. Definitivamente vas a tener una gran conversación con esa persona, donde vas a tener que hablar con esta persona seriamente para poder llegar a una conclusión emocional. Habla también del amor que te está inspirando esta persona. Creo que, Capricornio, vas a conocer a alguien si no estás conociendo a esta persona sincera, una persona muy humilde, una persona que te va a encantar su mirada, te va a enamorar su sencillez, te vas a dar cuenta que para ser feliz no se necesita tanto, para que tengas idea. Aquí habla que tú eres un signo de cuidar a los demás. Tú te la pasas cuidando a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu tío, a tu primo, a tus hijos. Pero, ¿quién es más confiable que Capricornio? ¿Me pueden explicar? Porque si hay alguien que sea confiable, creo que es el signo de Capricornio. En la base del asunto, sí, vas a entrar en una semana romántica, va a haber momentos bonitos, quizás en una relación, va a haber una gran atracción desde hace un tiempo, o va a empezar esta atracción, o ya está pasando o sucediendo esta atracción. Presente, pasado y futuro son predictivas estas tiradas. Aquí habla donde usted tiene una conversación con alguien, ¿verdad? Pero que no puedes perder tus costumbres, así que cuidado, no vayas a perder lo que tú siempre haces. Si tú trabajabas en una cosa, después que conociste a esta persona, no te avergüences de lo que eres. Nunca lo hagas. La persona que se avergüence de lo que tú eres es porque esa persona no es la correcta o el correcto. Aquí habla del amor verdadero, Capricornio. Habla de esa persona que está a distancia, de esa persona que piensas en el dormir, que piensas a levantarte, que siempre le escriben, o te escriben, que te piensan, que quieren estar contigo. Habla de algo bonito, algo verdadero. Estamos hablando del amor. El amor no duele, Capricornio. El enamoramiento, sí, pero el amor no duele. El amor viene para hacernos mejor personas, viene para sentir algo único, maravilloso, lindo, hermoso. Ah, cuando la persona está como enamorándose, están en la fase de enamoramiento. Eso sí pasa y eso sí duele y bastante, déjeme decirlo. Vamos a ver en tu futuro, qué está pasando en el futuro de Capricornio, que puede llegar a tu futuro Capricornio. Mamá Francisca, te estoy llamando, madre. Mamá Francisca, en el nombre de Dios. Reina africana, te estoy llamando, te estoy llamando, yo soy Lucumí. Llamo a mamá y no viene, llamo a papá y tampoco, pues yo llamo a los seres guías, que me ayuden y vengan poquito a poco. Se misericordia, sí señor, dice, en un futuro puede llegar una persona, viene trayéndote una noticia tan importante para ti con respecto a documentos, a papeles, pero también puede llegar y tocarte la puerta del amor, ¿ok? Un hombre o una mujer que sabe lo que quiere, una persona que te lleva observando por redes sociales. Capricornio, hay que tener mucho cuidado con la iña y el arayé y la envidia, ¿oíste? Todo lo que es la envidia, las discusiones, la lengua, la vista. Hay personas que te marchitan, Capricornio. Hay personas que te vigilan noche, día y tarde, no tienen vida propia, nada más que tratando de agarrarte a ti en un fallo. Si vas a hacer infiel a tu pareja, cuidado, porque te están vigilando y te van a agarrar. Dice que hay una persona que quiere tener una conversación contigo, una persona que tú no le has dado la oportunidad, porque simple y llanamente tú sientes que eso pasó o ya no va a volver. Habla también de traición, habla de personas traidores, traidoras. Habla de personas que te pueden denunciar a la policía. Si estás en algún tipo de negocio ilegal, cuídate, te pueden estar pisando los rastros, Capricornio. Aquí me habla de una persona que puede hablar más de la cuenta, mucho cuidado con esto. Aquí me está hablando mucho de la puerta que se puede abrir con un signo de Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer o Géminis. Me habla de personas que dejaron una conversación pendiente contigo y que quisieron retomarla en algún momento de su vida. Una persona que partió sin decir ni adiós. Una persona que se fue escondida. Capricornio, a pesar de que tú estés victorioso, a pesar de que tú hayas logrado muchas cosas en la vida, hay dos cosas que te faltan. Pueden ser dos hijos que nunca más viste, pueden ser los padres que te abandonaron. Hay algo que falta en ti. Tú sientes la ausencia de esa persona. Puede ser tu mamá y tu papá que fallecieron. Hay un dolor en tu vida. Dice, ya no puedo más. Cansada, cansado estoy de ayudar a la familia, de tomar las responsabilidades de mi familia y se la pasan señalándome. Es decir, yo los ayudo y me tengo que defender de ellos mismos. Son mis peores enemigos. Tú duermes con el enemigo, desgraciadamente, Capricornio. Habla de la división que hay en la familia por envidia, por dinero y por posición. Aquí habla de una buena noticia por algo que tú has luchado, viste, con este signo de tierra. No sé si va a haber un reencuentro con este signo de tierra. Puede ser Capricornio como tú, puede ser Virgo o Tauro, pero también puede ser un reencuentro con una madre Leo. Capricornio, un reencuentro con un papá Sagitario, mamá Sagitario, signos de fuego, signos de tierra. No sé qué buena noticia pueda traerte esa persona con respecto a un viaje, viste, con respecto a un paro humanitario. Con respecto, que tenga que ver con un negocio que se va a hacer en otro lugar, una venta, una compra, en algo que tú estás pensando. Piensa mucho en una persona de signo de tierra o signo de fuego. Capricornio puede ser un Virgo que tuviste una relación en un pasado, que vivieron una relación muy bonita, pero todo se destruyó. Capricornio, propuesta. Llega un propuesta, llega un viaje. ¡Wow! Ese viaje viene con éxito. Dice, estás trabajando mucho en tus sueños. Hay un pensamiento de mudanza que lo vas a hacer. Capricornio, piensas cambiarte de país, de casa o de estado, donde tú sientes que vas a estar mejor en ese lugar. Y, definitivamente, va a haber una propuesta de matrimonio, una propuesta de compra y venta, una propuesta de llegada de documentos que se habían demorado, que estabas hacía tiempo en espera, de alguien que te quiso robar algo y se arrepiente y te lo devuelve, de un arreglo entre la familia, de un arreglo entre hijos, de un arreglo entre pareja, no sé. Pero aquí hay un gran arreglo que va a suceder, Capricornio. Te vas a sorprender de esa persona. Habla también de mudanza. ¿Tienes pensado mudarte? ¿Tienes pensado irte o quieres irte de donde tú estás si no puedes porque tienes estancamiento, porque no logras avanzar, porque te sientes como que estás frenada, estás frenado? Llegó el momento, Capricornio. Ese momento que tú querías para cambiar, ese momento que tú querías para irte, ese momento que tú querías para tomar decisiones, pues llegó el momento. Dice propuesta. Puede ser la propuesta de un trabajo que llegue a tu vida. Puede ser la propuesta de una compra de una casa, de un préstamo de dinero, de un negocio. Puede ser la propuesta que estabas esperando de esa relación. Y transformación, cambio. Wow, ese pasado es posible que te visite o te escriba o se contacte contigo cuando menos te lo imagines. Es demasiado egoísta. Pensó solamente en ella o en él. Hay un juicio, una corte. Hay distanciamiento. En esta carta habla problemas legales, reuniones, conclusiones de los problemas. Dice personas que están enfermas de los nervios o personas que tienen problemas en el corazón. Dice llega abundancia, pero llega cura de la enfermedad. Así que tú que te sentías mal de salud, que quizás tenías miedo que las cosas salieran mal o tenías malos pensamientos. Déjame decirte que con cuestiones de salud en esta semana no va a haber mucho cambio. Puede llegar una gran fortuna, una gran riqueza, una gran buena noticia. No sé qué te va a traer tanta alegría, que pueden llegar a haber un festejo o una celebración. O vas a ser invitado para celebrar una cena de trabajo, una llegada de un amigo. Algo que te va a alegrar. Habla también de la comunicación tuya astralmente con la pareja de tu pasado. Con alguien que te alejaste, pero que todavía existen sentimientos. Tú sueñas con esta persona. En algún momento de tu vida tú dirás, nos volveremos a encontrar y volveremos a encontrarnos en esta vida. Habla de la partida. Te sientes como que en cualquier momento puedes dar caída, quizás. Si eres una persona mayor tienes miedo a no dejar las cosas como tienen que ser. Déjala como tienen que ser porque se van a matar como auras. Habla del abandono de los hijos. Habla del abandono de la familia. Si eres una persona mayor hay que dejar todas las cosas legales claras. Mucho cuidado porque te pueden hacer trampa, engañarte y pensar que estás firmando algo y se lo estás dejando a alguien más. Habla de problemas legales que se resuelven muy pronto. Habla de conclusiones. Habla de estrategia, pero habla de sacrificio, de pensamientos. Alguien que no te sale de la cabeza. Un trabajo, algo tienes pensado hacer. Que puede traerte mucho dinero o lo puedes perder todo. Aquí habla también de dudas, de tomar las riendas de tu vida. Habla de aislamiento, de friandad en la relación. Habla de una persona mayor que se siente triste y abandonada. Habla de una persona que no te quiere en la casa, que te quiere sacar. Dice que la magia está a tu favor. Dice eso no se le hace a una madre, eso no se le hace a un hijo, eso no se le hace a un padre. Reclamaciones, cosas que llegan muy rápido. Duda, balance que necesita la persona. Pleito entre padre e hijo, entre madre e hija. Pleito entre pareja. Va a ver su riña aquí entre manos por celo. Dice aquí una persona quiso más a uno que a otro, le dio más gusto a uno que a otro y eso no está bien. Habla de traición en la pareja, de dolor. Habla de retraso, algo que te preocupa con respecto a la salud. Habla de tu casa, habla del arrepentimiento y la lamentación que tienes por haber abandonado a esa persona o por haberle hecho cosas religiosas a esta persona. Puede ser también que haya una persona que se esté arrepintiendo, que se esté lamentando por haberte hecho cosas religiosas, capricornio, para enfermarte. Puede ser que te hayan dado un infarto, o te haya dado un paro, o te haya dado un estrap. Te haya dado algo que te, como que te quieras jorobar. Una persona también que discute mucho cuando tú acabas de comer. Cuidado porque lo está haciendo con doble intención. Aquí habla de una nuera o una suegra que no te quiere para nada. Va a hacer siempre lo posible por separarte si ya no lo cumplió. Habla también de sombras en la casa. Habla de dudas. Habla de darse un tiempo. Habla de personas que te espían y te vigilan. Habla de que te sientes decepcionado, aburrido de la persona con la que tú estás conviviendo. Sientes que no te quieren. Sientes que te necesitan por interés. Dice, algo que se termina. El dolor se va a acabar, capricornio. Estás en espera de un sueño, de un proyecto. Estás en espera de que esa persona te ayude con algún tipo de problema que estás teniendo legal. No sé quién es esa persona en el matrimonio. Sí, señor. Aquí hay un hombre o una mujer que va a venir a ayudarte con problemas de corte, de juicio. Alguien que viene con el dinero necesario para poder. Mira para acá. Te sientes amarrado. Te sientes con muchísimo entorpecimiento. Te sientes que no puedes ver la verdad. Personas que te están engañando frente a tu cara. Necesitas un nuevo comienzo. Te están embaucando, te tienen amarrada, te tienen ciega. Necesitas romper con todas estas cadenas. Necesitas liberarte. Lo estás pensando demasiado, capricornio. Dice que hay una mujer mala que prende veladoras negras, que quiere destruir tu vida y tu relación. Que quiere que te quede solo. Esta persona no quiere que tú estés con la pareja que tú tienes. Quiere que tú regreses. Porque esta persona te dijo a ti bien clarito que con la única persona o con el único hombre que tú ibas a estar era con él. Porque si tú no eras de él o de ella, no eras de nadie. Y está trabajando mucho en base a lo que te prometió. Lo va y lo está cumpliendo. Por eso es que tú sientes que las parejas no te duran. Por eso es que tú sientes pasos en tu casa. Por eso es que tú sientes como enviaciones espirituales muy negativas. Sal al patio de tu casa sin zapatos y pon los pies en la tierra. Eso te va a ayudar muchísimo a descargar la energía negativa. Creo que necesitas ayuda corriendo, Capricornio, con respecto a lo que es el tarot. Y hacerse una buena limpia de rompimiento. Los quiero.